Las noticias se producen en todas partes. Por eso, desde nuestro centro de noticias, te presentamos Reportaje Especial por CNR Televisión Han pasado casi tres décadas desde el atentado en el cual fue privado de la vida el candidato a la presidencia de la república Luis Donaldo Colosio, un caso en el cual quedaron varias dudas en el aire. La mañana del miércoles 8 de febrero, abogados implicados en este asunto que pertenecen al Colegio de Abogados Emilio Rabasa fueron citados ante la Fiscalía General de la República a rendir una ampliación de declaración. Al ser un caso elevado a categoría de cosa juzgada, se considera lo anterior completamente innecesario. Ya se agotó todas las instancias judiciales. Se podría decir que debería ser un asunto enterrado, ¿verdad? Enterrado. Y yo creo que ahorita la jugada o lo que ellos piensan es revivirlo, pero con un enfoque por el lado de la tortura, pero más bien hacia los derechos humanos y tal vez convertirlo en un asunto de corte internacional. Mario Aburto Martínez, responsable de asesinar a Luis Donaldo Colosio, refirió haber sido víctima de actos de lesa humanidad, razón por la cual se ditó a comparecer a los abogados Marco Antonio Macliss Mercado y Javier Carvajal Machado. Ahora está manifestando que desde que fue detenido se quejó de que había sufrido tortura y que habían pasado más de 27 años sin que la Comisión Nacional de Derechos Humanos interviniera. Es por eso que la Comisión interviene para resolver el problema de asistencia médica en el Ceferezo 12, en donde se encuentra actualmente recluido. Consideró el presidente del Colegio de Abogados, Emilio Rabasa, que esta estrategia puede tener como finalidad el que el caso sea traído por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Yo quiero pensar que lo quieren elevar, inclusive a sacarlo del terreno nacional y de esa manera demostrar el gobierno ante el mundo que está considerando asuntos que concluyeron en otros gobiernos que para ellos concluyeron mal y los están reviviendo. Al haber pasado casi 30 años y comprendido desde varios tomos la averiguación previa a 2.80 del 94, no se sabe a ciencia cierta qué es lo que buscan los agentes de la Fiscalía General Pública en las declaraciones de Macliss Mercado y Carvajal Machado. Difícilmente podremos encontrar en concreto qué es lo que se espera o sobre qué declaren tanto Marco Antonio Macliss Mercado como el licenciado Javier Carvajal Machado. Estimamos nosotros que es en función de su participación como abogados en el tema de la declaración de Mario Aburto Martínez. Y en ese tema en particular, a manifestación expresa del propio defensor particular que trae, su intención es invalidar la declaración ministerial de Mario Aburto en función de que refiere que no fue asistido por un defensor. El hacer una declaración o ampliación de declaración es bastante inoportuno después de haber pasado casi 30 años, ya que si en la ampliación de declaración lo manifestado no concuerda con lo declarado en esta averiguación previa, puede ser sujeto quien rinde testimonio ante la autoridad a un proceso penal por la hipótesis de falsedad de declaración ante las autoridades. Entonces ellos toman nota, están anotando, oye tú dijiste que le preguntaste tal cosa y que te contestó tal cosa, pero acá yo aquí tengo el documento que en ese momento dijiste tal cosa y es muy diferente, entonces nos estás mintiendo, mentiste en aquel tiempo, entonces sí es muy riesgoso porque con ese transcurso de tiempos y a veces no nos acordamos de lo que hicimos la semana pasada, pasaron 30 años y aunque haya sido un asunto muy importante, no te puedes acordar exactamente, yo creo que ni ellos tienen copia del expediente ni demás, como para revisar qué fue lo que dijiste exactamente y en qué palabras. Informo para CNR Televisión, Luis González.